Bueno Sol, recién salí del gimnasio, ¿estás cansada? Me imagino porque también estuvieron con un entrenamiento bastante duro, ¿no? Sí, fue duro, la verdad que mataron, pero bueno, tenemos el único día para poder hacer un poquito de pesas, pero sí, terminamos muy cansadas. ¿Cómo es esto de llegar de otro país, venir al cenar, entrenar y irse nuevamente, esta vez al interior, para jugar otro campeonato contra otros rivales diferentes? Y es cambiar el chip, básicamente, volver de un país, de una hora, de una costumbre, todo diferente, irte a otro país que capaz de tener 5 horas de diferencia, otras comidas, otro tipo de partidos, así que bueno, es cambiar el chip y empezar de cero de nuevo. Y hablando de comidas, ¿cómo te fue a vos? Ay, a mí mal. Nos intoxicamos 7 en Perú y bueno, yo fui una de las que estuvimos en ese grupo, estuve 4 días así medio en cama, pero bueno, por suerte ya me juré. Bueno, hablábamos recién de que nos conocíamos del Metropolitano, digo, ¿cómo es esto de muchas chicas que comparten semana tras semana, por ahí se enfrentan y ahora se ven todas juntas en la selección? ¿Ya es una costumbre que tienen? Sí, acá somos todos un grupo muy lindo, somos todos muy amigas y bueno, estar como rivales en la liga es raro porque no nos acostumbramos a jugar en contra, pero bueno, es lindo también tenerlas de rivales o como amigas, pero bueno, siempre que la vista se conserve. Bueno, ¿y qué esperás para esto que se viene? Rivales europeos, los canadienses también, todos muy físicos y con un volei bastante duro, ¿no? Sí, va a ser duro, sabemos que va a ser muy duro porque hay una renovación de nuestro equipo, pero bueno, el objetivo es clasificar entre los primeros 4. Está bien, bueno, te invito entonces a que también invites vos a que vean el Grand Prix Sport Deporte B. Sí, a toda la gente que nos sigue, va a ser muy bueno que nos apoyen por Deporte B. No, nada de ser.